Olivia y la carta a los Reyes Magos Olivia ha ido con su abuelo a darle la carta a los Reyes Magos. Le ha costado muchos días escribirla. Olivia no sabe elegir solo cuatro juguetes entre todos los juguetes de este mundo. Así que la carta está llena de tachones. El abuelo dice que da igual, que los Reyes entienden hasta las cartas más difíciles. Antes de ver a los Magos de Oriente, Olivia se para ante un gran escaparate. Hay un montón de juguetes que Olivia no ha puesto en su carta. Menos mal que el abuelo tiene un lápiz. Olivia tacha uno de los que había escrito y apunta dos nuevos. Siguen andando despacio hacia los tronos de sus majestades. De pronto, Olivia ve otro escaparate más grande que el anterior. Se sientan en un banco y vuelve a sacar su carta. El abuelo le presta otra vez el lápiz. Olivia va a escribir un nuevo juguete. Es imposible, ya no cabe nada. No se entiende nada. Es la carta más fea del mundo. Además, los juguetes que están debajo de los tachones me gustan tanto como los que he puesto después. Olivia se pone a llorar. Piensa que cuando los reyes vean su carta, no querrán traerle nada. Y dirán los tres a Coro. Esa niña de los tachones que se fastidia. Olivia está muy desconsolada. Su abuelo, mientras le limpia las lágrimas y los mocos, le cuenta una historia. Cuando yo era pequeño, Olivia cierra con fuerza los ojos para imaginarse a su abuelo de niño. ¿Tendría pelo o sería calvo como ahora? Escribí una carta a los reyes. Entonces, los reyes solamente te traían una cosa. Así que yo puse con letra bien clarita. Un tren eléctrico. Los reyes se debieron de equivocar porque el tren eléctrico se lo trajeron a mi vecino. A mí, una caja de acuarelas. Tanto me gustaba el tren de mi amigo, que mi padre me ayudó a construir uno, con palillos y cartón. Yo pintaba los vagones con mis nuevas acuarelas. Mi tren verde y rojo era fantástico. Había que moverlo con el dedo y hacer el chucu, 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 chucu con la boca. Al año siguiente, escribí en mi carta. Quiero electricidad para mi tren. Los reyes me sorprendieron con el tren eléctrico más bonito que había visto en mi vida. Pero nunca me deshice de mi tren de cartón, porque me había servido para saber que sus majestades me habían hecho un regalo invisible, que me ha durado toda la vida. Las ganas de no aburrirme nunca. Así que no llores, Olivia, dijo su abuelo. Con cualquier cosa que te traigan, lo pasaremos bárbaro. Olivia le entrega ahora su carta a Melchor, que está sentado en un gran trono. Tiene tachones, le dice Olivia con algo de miedo. Pero el rey Melchor le contesta. No importa, porque tengo pensada una cosa para ti, que te va a encantar. La mira de una manera que Olivia presiente que serán los mejores reyes de su vida. Pues claro, tonta, le dice su abuelo. Y se van los dos andando por una calle en la que suenan villancicos. Olivia mete la mano en el bolsillo de su abuelo, que siempre tiene un rinconcito para ella. Y con la otra mano cuenta los días que faltan para el 6 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!